Suena bonito los culpables Un homenaje para el rey del despecho Te di mi amor y tú buscando otro Nunca pensé que me tuvieras por demás Para que él no se sienta muy celoso Te digo adiós y así los dejo en paz Sufriré cuando es que ausente Al ver que todo acabó Pero tengo que ser fuerte Aquí estoy soltando yo Para que hago cuentas que te necesito Si mis esperanzas en ti las perdí Te brinde ternura Dígame con cariño A cambio de que te pregunto a ti Si tu corazón no valora nada Amor me pedías y amor tesoro Y a pesar de todo lo que te brindaba Veo tu injusticia Aquí solo yo Aquí solo yo Para que sigo perdiendo el tiempo contigo Y tal vez haciendo falta en otro lugar Con que otros labios por amor Y que se alegren cuando me vean llegar Sufriré cuando esté ausente Al ver que todo acabó Pero tengo que ser fuerte Aquí estoy soltando yo Aquí estoy soltando yo Y a pesar de todo lo que te brindaba Pero tu injusticia Aquí solo yo Son los culpables Son los culpables